Volvió Manu Ginóbili, el Bahiense fue importante para el triunfo de su equipo San Antonio Spurs ante el New Orleans Hornet por 106-102, realmente había llegado mal por un desgarro jugaba desde el domingo 13, enero a causa de una rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo sufrido frente a Minnesota, los 9 puntos conseguidos por el Bahiense fueron producto de 3-7 en dobles, 3-5 en lanzamientos libres además sumó 5 asistencias, un rebote y una pelota perdida, 3 robos y 2 faltas personales lo más importante es que está bien en el aspecto físico